¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tenemos nuevo videito. En esta ocasión voy a terminar las tareas magistrales. Son las de Encuentra tu voz. Antes de grabar el video me di cuenta que cometí el error de cobrar dos tareas sin ni siquiera poderlas grabar. Solo te dan una máquina y creo que te dan vallas, no recuerdo muy bien. Pero están viendo la recompensa que es el Pokémon. Es un Eevee. Con esto avanzamos a la siguiente parte. La verdad está algo complicada. Más que nada la de consigue 5 caramelos con tu compañero. De ahí en fuera las demás son algo sencillas. Nos vemos en Cantolas Termine. Un Chenzi. Esperemos que sea bastante bueno. De este tengo en varios colores, pero no tengo el que salió de Bento V, que salía uno con sus florecitas. Ese no lo tengo. Otro pan. De ese ya tengo bastante. Si no me equivoco, creo que tengo 20 y tantos. Las piñas también son... Yo no las uso bastante. Incluso a veces las tiro. Un Slugma. No sé si recuerdan. En un video pasado lo llegaron a ver. En una tarea de investigación nos dieron un Tirani y tal. Fue un 98. Recientemente lo acabo de maxear. Estoy terminando el video. Lo voy a subir próximamente. Bueno, aquí por lo menos nos están regalando dos pases premium. Pero hay que participar en tres incursiones. Voy a tener que usar pases remoto. Como vean, no tengo nada alrededor. Voy a esperar que alguien me invite para poderlas terminar. Bueno, pues hemos terminado las tareas. Las que más se me complicaron fueron esas incursiones, obviamente. Pero afortunadamente muchos de ustedes me invitan a sus incursiones. De verdad, muchísimas gracias. También sé que estoy atrasado con los regalos. No he podido abrir todos. Ya ven que Niantic solo permite abrir 30 por día. Y la verdad es que desde que compartí mi código de entrenador me he llenado de solicitudes. Como ven, tengo otra nueva. Pero estoy tratando de ser parcial con todos. Enviarles aunque sea un regalo. Vaya que este dios se capturó a ese Monferno, eh. No he podido evolucionar para tener el registro. La verdad no soy de evolucionar si no tengo el segundo o la tercera evolución. Esta misión será un poco complicada. Como verán, no tengo un gimnasio cerca. Tendré que caminar al gimnasio que está a un kilómetro. Bueno, en lo que fui vine. Tardé bastante en juntar esos 20.000 polvos estelares. Pero lo hemos logrado. Miren, tenemos un chimetro. Ese ya lo tengo en su forma variocolor. Durante el GoFest lo registré. No lo tenía yo. No lo he evolucionado. De este me parece que tengo con Wismuth 100. No lo he evolucionado. La verdad es que no lo veo muy útil. No sé ustedes si lo hayan utilizado. De este tengo su primera evolución. Lo estoy pronunciando mal, discúlpenme. Pero tengo uno variocolor. Lo conseguimos en un video pasado también. Esta tarea va a estar complicada. Tengo que hacer un nuevo amigo. Espero no tardar mucho. Para mi mala suerte a mi molueta lo transferí en el GoFest. Entonces tendré que conseguir uno. Para mi fortuna no transferiré ese molueta. Tuve suerte. Pensé que lo había yo hecho. Miren, un huevito suerte me va a ayudar bastante. Porque ya lo tenía yo. Aunque sea uno a nada es algo. Y como ya es costumbre. En Niantic siempre al final. En las últimas misiones nos regala experiencia. Es bastante bueno. Ya voy a la mitad del 46. Para llegar al 47. Espero llegar pronto. No tardarme mucho. Pues hemos terminado con las misiones. Se me complicaron un poco. Como vieron en pantalla no tengo nada cerca. Entonces sí fue algo tedioso ir a conseguir las pokeparadas. Y esos 20.000 polvos también fueron los que más me demoré. Además no hay que olvidar los caramelos que tardé bastante. Y ya para terminar. Miren, les quería yo compartir. Ayer conseguí un 100. No sé dónde lo haya yo capturado. Ni cómo fue. Pero tenemos un 100. Muy like. Suscríbete al canal. No pierdas la chica pinita.